Les quiero dar a todos la muy bienvenida aquí a la sala 1 del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Hemos preparado aquí un caso, tenemos trabajado bastante. Quiero agradecer primero al equipo, está Jaime en anestesia, está Mariano de técnico, está el doctor Ganun en ecografía, está Cristian y Ana de Abbott que nos están acompañando, Carlos Faval a mi derecha y Franco, Daniel, Denis y Pipo está ayudándonos con el equipo. Atrás están Gustavo, Gulasio y Hernán Velázquez en los comandos del OneView para la transmisión. Así que dicho esto, vamos a intentar, esto tarda, demora unos segundos, en pasarle el compartir pantalla al doctor Gustavo Ulev que les va a presentar el caso. Así que dejemos de compartir nosotros y le dejamos que comparta la pantalla al doctor Gustavo Ulev. Ahí en el amarillo baja y pone dejar de compartir. Ahí está, vamos a esperar que Gustavo, ahí lo estoy viendo Gustavo. Mientras intentamos en algún momento cuando Antonio pueda hablar, lo habilitamos. Ahí pone en el slideshow Gustavo para mostrar. Perfecto, volvió una diapositiva para atrás. Trata de sacar eso que tenés ahí adelante, que no sé qué es. Achicá eso, Gustavo, por favor. Bueno, a ver si el doctor Ulev puede hablar ahí. Si no, Gustavo, si no tenés audio ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gustavo, vamos a, vos me pasas los slides y yo los voy a ir leyendo. Pasemos la próxima. Ahí está. Es una mujer de 71 años. Ella es obesa, frágil, deambula con la ayuda de un bastón. Ella tuvo un cáncer de mama que fue operado y tratado dos veces con quimio y radioterapia. Y aparte padece de esclerodermia con afectación. Tiene un funcional respiratorio restrictivo severo y padece de una estenosis aórtica severa sintomática. La próxima. En los estudios complementarios en el ecodoppler se ve un gradiente pico de 65 con un medio de 30 con un área valvular de 0,8. La válvula es tricúspide, moderadamente calcificada. Tiene una fracción de eyección conservada con una insuficiencia mitral moderada. Y de acuerdo a la hemodinamia tenía presiones pulmonares dentro del rango normal, pero en el Doppler tenía una hipertensión pulmonar leve a moderada. De nuevo un funcional respiratorio restrictivo, como ven ahí. Padece de una anemia también secundario crónico a la enfermedad crónica que ella tiene. Con una función renal en el límite, con una urea de 64 y una creatinina de 1. En la próxima. Ahí, si no arrancan solo, estaban puestos para arrancar solo, ahí arrancaron. Lo que vemos que tiene una función ventricular conservada, tiene una coronaria derecha grande, dominante, sin lesiones significativas. En la próxima. En la próxima. Próxima, Gustavo. Ahí, la coronaria izquierda, el tronco no tiene lesiones, la circunfleja tampoco, no circunfleja grande. Pero la descendente anterior, quizás ahí en la diapositiva no se ve del todo bien, está ocluida en el segmento medio y distal. Con un lecho extremadamente calcificado hasta el ápex de la coronaria. Esto es crónico, yo creo que puede deberse a una arteritis actínica, porque el resto de los vasos son normales. Y la verdad es que nos pareció que era casi imposible la recanalización, después lo podemos discutir. Ahí se ve en el spider. Así que decidimos no tratar ese vaso y directamente seguir con la válvula. La próxima. En la tomografía vemos vasos aortoilíacos bastante derechos, no hay tortuosidades, pero sí con muchísima calcificación. Tanto en el arco aórtico como en la aorta abdominal y las arterias ilíacas. Adelante. Próxima. Ahí se ve la bifurcación, tiene mucho calcio. El calcio felizmente no es circunferencial y el diámetro de las ilíacas es aceptable, es de 6,5 en el diámetro más chico. Sigamos. Próxima. Ahí se ve la arteria femoral común derecha, que es la cual la usamos para el acceso por comodidad, que tiene un poco de calcio en la pared posterior, pero la pared anterior del vaso está bien y lo mismo con la femoral izquierda. Y abajo en la diapositiva se ve ese calcio extendido a lo largo de la ilíaca, pero que no es circunferencial y que la ilíaca externa no tiene calcio. La próxima. Aquí hicimos, usando el ProSize, las mediciones caseras, para decirlo de alguna manera. Tenemos diámetro, de acá yo no lo veo, con los multifocales, pero creo que eran de 22 por 26. En la altura coronaria, de vuelta, de acá no lo llevo a ver, es 12 para la izquierda y algo así como 16 para la derecha. Y en la derecha de la pantalla hicimos el overlapping de las cúspides derecha a izquierda, que nos da una proyección de aproximadamente 18 derecha y 22 caudal o algo así. La próxima. Este es el sizing y la evaluación que hizo Abbott, donde se ve que tiene un perímetro de 77, que a nosotros creo que nos había dado 74, con un diámetro derivado del perímetro de 24 en el anillo, con altura de senos coronarios de 16 para la derecha y de 14 para la izquierda. Con moderada calcificación de la válvula órtica y es una válvula tricúspide con buenos senos. Sigamos. La próxima. Lo que sí tenía, como se vio en la tomografía, era una calcificación a nivel sino-turbular. Hace un clic más, Gustavo. De acuerdo a las instrucciones por uso. La próxima. Una más. Ahí. Vemos que de acuerdo a ese diámetro, que estaría en 24, correspondería a una válvula 27, que coincide además con los perímetros que son entre 74 y 77, que es lo que medimos. Ahí después si tenemos a Antonio o a Marcelo Méndez, que también estaban invitados, que puedan comentar que oversizing ese sería lo adecuado. Esta es en la programación hecha por Abbott. Se ve que la proyección de overlapping de las cúspides nos da muy parecido a nosotros, 17 derecha y caudal 23. Y la proyección convencional izquierda es 12 de izquierda y 5 de craneal. Y ahí es para comparar ambas mediciones. Lo que de alguna manera demuestra que con programas diferentes y con expertise diferentes, las mediciones son similares y comparables. La próxima. Bueno, vamos a... Entonces el plan es hacerle una TAVI transfemoral a una paciente que, como ustedes saben, tiene un riesgo quirúrgico muy elevado. Que el de Euroscore 2 era de 4 y pico, pero la terapia actínica en repetidas oportunidades y la restricción pulmonar severa hacen la indicación. Gustavo, deja de compartir y vamos a volver a compartir acá a la sala. Los cambios de compartir es la diferencia entre un OneView y una transmisión satelital. Siempre lleva algunos segundos y hay que tener un poquito de paciencia. Antonio, ¿te pudiste conectar con audio? Bueno, lo sigo... A ver, tenemos que tratar de recuperarlo, Antonio. Vamos a mostrar lo que hicimos. Hemos hecho una punción 7 French. Hemos usado una técnica mini invasiva. La paciente no está con sedación consciente. Pero hemos hecho bastante conservador por ser un caso en vivo. Si podemos mostrar un poco acá las manos con la cámara 1 a la ingle. Sin demasiado zoom, pero acá tengo entonces un introductor 7 arterial. Y tengo un introductor 8 con el marcapaso con globito que se ve acá. Ahí lo están viendo perfectamente. Habitualmente en esta paciente que tiene un QRS angosto, podríamos haber hecho marcapaseo con la guía si era necesario. Pero estamos en una transmisión en vivo. Tiene oclusión de la descendente anterior. Puede tener escara en la cara anterior del corazón y podemos llegar a perder captura en algún momento y tener que correr en una transmisión en vivo. No me parece prudente. Vamos a mostrar la primera imagen, Pipo, en la angiografía de lo que tenemos grabado. Fíjense la significativa calcificación de la aorta abdominal y lo que veíamos en la tomografía, en la ilíaca primitiva derecha, la próxima. Ahí lo que hacemos habitualmente, hacemos un crossover. En general utilizamos un pigtail, pero se puede usar en un mamario o en los casos más dificultosos un vaso de cuello. La próxima. Entonces tenemos el pigtail ahí, con lo cual identificamos el sitio exacto de punción, la próxima. Para hacer una punción en la cara anterior, tratando de evitar la bifurcación en caso de que sea una bifurcación alta o que tenga alguna rama, la próxima. Y después dejamos una guía contralateral 018. Mucha gente ya no lo está haciendo, pero nosotros somos un poco conservadores en eso. Las complicaciones vasculares siguen siendo un tema de extremada importancia y creo que si los podemos evitar es muy importante. Creo que no tenemos más, ¿no, Pipo? A ver, la próxima. Bueno, listo entonces. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, correr un poco la camilla para tu lado. Yo les quiero avisar que a quienes están mirando pueden hacer preguntas a través del chat que veo ahí en la pantalla que yo tengo acá de monitor, que hay preguntas. Gustavo Leves y ahí está Antonio, que si no se llega a poder comunicar, alguien les puede leer los comentarios o preguntas de Antonio y me los transmiten acá en el auricular, que yo sí puedo escuchar a los técnicos y me pueden decir qué es lo que está viendo y qué quiere comentar Antonio o Gustavo o Marcelo si están en línea. Así que Gustavo, Bulacio, Hernán, que están ahí atrás, ustedes si tienen algo en el chat que quieran leerme al oído, me lo leen. Entonces ahora enfocamos acá con la cámara 1, vamos a hacer el pre-close, vamos a poner Proglides. Mientras intentemos por todos los medios de tratar de recuperar el audio de Antonio, que no sé por qué no lo tenemos. Y si no, lo haremos al oficio mudo por chat. Vamos a sacar la guía. Ahí tenemos un buen flujo retrógrado. Ahí se ve el chorrito de sangre. Lo vamos a hacer este en hora 10. Cerramos, retiramos. Y cortamos el hilo. Bajamos. Y acá tenemos las referencias. Que son las dos suturas que luego vamos a traccionar. Esta la vamos a dejar para este lado, que son las dos primeras. Ustedes saben que hay mucha gente que está haciendo esto en arterias relativamente sanas con uno solo. La verdad es que nosotros seguimos siendo conservadores. Le tenemos bastante respeto a los accesos vasculares. Y si no tenemos limitaciones, usamos dos. Y en esta paciente que tiene calcificaciones, que tiene una anemia importante, yo preferiría estar seguro. Vamos a poner el segundo. Este lo vamos a rotar. Y lo vamos a poner en hora 2. Vamos a esperar el flujo. Ahí tenemos un buen flujo retrógrado. La cámara no sé si alcanza a tomarlo. Y ahí algo pasó, fracasó. Quizás agarramos el coágulo. El calcio. Vamos a necesitar otro. Dame la J. Quizás agarramos un poquito del calcio en la pared posterior y por eso la aguja no perforó. Así que lo vamos a poner con menos rotación. Tengo a Cristian Arancibia acá atrás mío. A Ana, si quieren hacer algún comentario. Él no tiene micrófono, pero lo puedo escuchar y transmitir perfectamente a la audiencia. Bueno, ahí está. Este sí, lo roté menos para tratar de evitar que quizás el calcio lateral que tenía el vaso fue lo que me impidió agarrarlo bien. En las arterias que son muy calcificadas, vamos a poner ahora una guía Amplats. Nosotros todavía usamos el Prostar. Sabemos que a muchos no les gusta, que les resulta un poco incómodo. Pero en los casos más difíciles y sobre todo en los más jugados, le diría yo, usamos el Prostar. Jugados en el sentido de la calcificación. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario en el chat? ¿Christian, algo? Por ahora no. Christian dice que Chile va a clasificar a las semifinales y que va a andar todo bien. Que Brasil, chao. Bueno, aseguramos que esté cerrado. Tenemos un introductor 14. Vamos a avanzar un pigtail ahora. La paciente está bajo heparinización con 10.000 unidades de heparina. Y Jaime monitorea la presión arterial, tratando de que no se hipotense. Vamos arriba. Dame la J. Ahí se ve perfectamente la calcificación en la unión sino-tubular. ¿No lo podemos recuperar, Antonio? Marcelo, ¿podés hablarnos algo? Habiliten ustedes. Los habilitan de acá, pero ustedes también tienen que habilitarse. Nosotros intentamos siempre en lo posible si podemos cruzar con un pigtail para evitar cualquier trauma de la pared ventricular. Acá tenemos una dificultad que es la calcificación en la unión sino-tubular que no me deja girar el pigtail. Pero hay que tomarse un tiempito. En general se puede hacer así. Si uno no está apurado y hoy estamos en vivo, pero tranquilos, no nos corre el tiempo, lo podemos intentar. Así. Como pasa en el 80% de los casos, con una guía J y un pigtail se puede cruzar perfectamente. Vamos a ver, Antonio, si ahora creo que sí. Qué pena, no lo podemos escuchar al Tano, que seguramente podría hacernos aportes muy importantes. En algún momento lo vamos a recuperar. ¿Puede hablar Marcelo o no? Marcelo, ¿puedes hablar vos? Desmuteate, Marcelo. Bueno. Pido disculpas por ese tema técnico de Marcelo y Antonio, que los teníamos invitados, como invitados de lujo. Ellos tienen mucha experiencia con esto y sé que los vamos a tratar de seguir, aunque sea por el chat. Quiero que nos hagan sus aportes. A ver si está Gustavo Leva ahí también, que nos pueda dar una mano, a ver si los podemos recuperar. Bueno, ahí tenemos el gradiente, vamos a hacer el gradiente, vamos a ver los dos ceros que estén bien dados. Yo ya los di, ya los di, Daniel. Para los que están viendo, bueno, ahí ven el gradiente, es bien significativo. Lo están viendo en el monitor ustedes, en la pantalla arriba. Cuando terminemos el implante y si Dios quiere, si anda todo bien, Cristian va a descambiarse y les va a dar una presentación acerca de detalles del dispositivo y algo de su experiencia. Yo creo que es muy importante, así que les recomiendo que no se desconecten. Entonces, tenemos el PICTEL para hacer el control, tenemos el PICTEL para poner la guía, vamos a hacer un test en la posición de trabajo, Pipo, esa oblicua derecha que te dimos. Vamos a poner 15 a 15 para inyectar. Ahí estás en oblicua derecha 11, tenés que ponerlo, no me acuerdo, te lo habíamos dado 17 y 23, caudal. Ahí está bien, 18 de halo y caudal 23. Dale, 12 es eso. Dale, 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 dale. Perfecto ahora, te escucho perfecto, Antonio. Uy, qué suerte, buenísimo. Pone 23, está en 21. Da un segundo, Antonio. Un poquito. Costó un poquito, pero estamos. Sácale derecha que está en 20, bajalo, a pasarla a 10. Ahí, 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 ahí. Listo, Antonio, te escucho, te escucho tranquilo, dale. Bueno, bueno, gracias por la invitación, Oscar. Estaba viendo el caso desde el inicio. La verdad que esta maniobra que vos haces ahí con el PICTEL, que yo creo que es única, hay poca gente que lo hace. Es muy buena porque evita partes traumáticas de esta técnica, que es entrar ahí con una cuerda recta. Yo quisiera, si nos podés explicar un poquito, si te podés explayar un poquito más cómo haces con esto. Lo que Antonio nos está consultando es acerca de la técnica de cruzar con el PICTEL. Digo para Cristian y ellos que yo te escucho, pero ellos no te escuchan acá, Antonio, y por eso lo repito. El tema es así. La primera cosa es que la estenosis de la válvula órtica no es una fusión comisural. Las comisuras están preservadas entre los senos, ya sea bicúspide o tricúspide. Entonces no es un orificio redondito como nosotros nos imaginamos. Es una inmovilidad de las válvulas y nosotros hacemos un cálculo de orificio que es virtual. Entonces lo que yo hago es buscar con el PICTEL, que esa guía que la mayoría de las veces pasa así, lupeada, tome la calle de la comisura, para decirlo de alguna manera. Entonces por eso es que se permite pasar con un loop como ustedes lo vieron. ¿Vos lo grabaste, Pipo, cuando pasamos el ventrículo? A ver si lo tenés, lo podemos repetir. Y la verdad es que no lo grabamos. Pipo estaba distraído, pero ya lo vamos a despertar. El tema es que en la mayoría de los casos, yo diría, no tengo un porcentaje, pero te diría que un 80% de los casos se puede. Lo que sí, hay que tener un poco de paciencia. Si uno cree que va a cruzar en el primer intento, la mayoría de las veces no es así. Y si uno va rotando con el PICTEL, horario y antihorario, y tratando de cruzar con la guía lupeada, él lo va a lograr. Al principio cuesta un poquito más, pero se logra. Lo que sí es muy difícil de hacer eso es en los valve in valve. Porque la anatomía está muy desestructurada, porque el PICTEL no queda en la posición habitual. Así que te diría que en esos casos se puede intentar, pero si uno fracasa, toma 5 o 10 minutos. Yo creo que ahí hay que abandonar. Y la secuencia que nosotros hacemos es abandonar. ¿Y qué es lo que abandonamos primero? El PICTEL, pero no la J. Vamos al AMPLATS, a la L1, 2, el que quieran, y tratamos de cruzar. Ahí sí, ya con la guía estirada, pero con la J. Porque el AMPLATS cuando cruza y salta la válvula hacia el ventrículo, es muy frecuente que se clave contra la pared anterior del ventrículo. Y si la J no la alcanzaste a retirar a tiempo, perdón, la recta no la alcanzaste a retirar a tiempo, puede clavarse en la pared. Y quizás son traumas de la infancia, pero los primeros muertos que tuvimos en los procedimientos en realidad la mayoría no fueron por problemas con la válvula, sino problemas vasculares, perforaciones. Y por eso es que tenemos tanto, tanto cuidado. Yo sé que la mayoría no me cree, pero cuando vienen y lo ven, dicen, che, tan loco no está. No, no, absolutamente, te creo, y aparte, por eso te lo pregunté como pregunta inicial, porque poca gente hace esa técnica, y algunos, inclusive, emalgada, que la verdad que te alabó con esta técnica, por eso quería que la expliques un poco. ¿Y qué tipo de pictel usas? ¿Usas un pictelado? Es un pictel 5 común, el que tenemos cualquiera. Sí, la verdad que no le prestamos atención. La marca es la que compra el hospital, así que no hay mucho detalle en eso. Por ahí los picteles más duros, más rígidos, te cuesta un poco más. O en una guía J que sea demasiado blanda, que no lo logra estirar al pictel, por ejemplo. Eso sería una dificultad, porque vos tenés que permitir que la cuerda estire el pictel sin perder la curvatura total, porque si no siempre vas a caer en el seno no coronariano. Claro. Bueno. Perfecto. Volvemos sobre eso, sí, dale, dale. Ya inherente a la válvula, a pórtico, digamos, por lo que vi en la presentación, digamos, tiene todas las condiciones para poder ser implantada una válvula. ¿Vos elegiste pórtico por algún motivo especial, en este caso en particular, o podrías haber elegido alguna otra autoexpandible? No, la verdad que podríamos haber elegido cualquiera, pero yo creo que en este caso en particular, a pesar de que todos ustedes saben, esta transmisión no es para el TCT, es para la Argentina. La válvula la suelen elegir los financiadores y no los médicos. Ahora, yo creo que en este caso nos ayuda y nos beneficia el hecho de tener esas calcificaciones ilíacas semilunares, de alguna manera, que son semicircunferenciales, ocupan casi 180 grados de la ilíaca, una válvula bien flexible y de muy bajo perfil. Creo que ahí me va a ayudar. Y también arriba para navegar el arco aórtico, que no es angulado, pero sí muy calcificado. Y si pasamos fácil, creo que sería mejor. Así que yo creo que... Este dispositivo... Dale, dale, dale. Este dispositivo FlexNap, la verdad que ha hecho un cambio muy importante en esta válvula. Te permite navegar con mucha más facilidad, como vos dijiste, y tiene un frenchaje muy, muy bajo. Así que creo que fue una muy buena elección en este caso en particular. Un detalle que me comí... Dame un segundo, Marcelo. Un detalle que me comí, pero ya no la quiero sacar. Nosotros estamos poniendo una guía preformada, creo que es la Confida, que nosotros siempre le hacemos, quizás lo vieron en las manos, achicamos el loop distal que trae la guía, y a los 20 centímetros aproximadamente, usando el desilet del introductor que está acá, le hacemos una curva para que nos facilite después retirar el delivery system. Así que mientras Marcelo comenta, yo la voy a ir avanzando para avanzar el procedimiento y no demorarnos tanto. Dale, Marcelo. Hola, buen día. Qué bueno que estés conectado. Sacá Carlitos dejándolo ahí. No te asustes, Jaime, que soy yo. ¿Usás Confida o usás... o eso porque te compras esa cuerda, o yo prefiero usar una Safari extra al mall, y también me gustaría saber si usás la Lander Quiz doble curva? La Lander Quiz doble curva, todavía el hospital no las ha adquirido, las hemos pedido, así que las vamos a estar usando. Cuando estábamos usando la Lander Quiz común, especialmente cuando usábamos Evolut, pero haciéndole este trabajo que te cuento, digamos, tratándole de transformarla en una doble curva. Con respecto a Confida y Safari, es verdad, Safari tiene un poquito más de soporte, pero te diría que disponibilidad intrahospitalaria, que usemos esta, pero me da lo mismo. El paciente, la señora, perdón, no apriete que se va a romper ahí, tiene, acuérdense, un perímetro derivado de 24, con un diámetro mínimo de 22, con lo cual elegimos un balón 20 para predilatar. Le vamos a dar el marcapaso a 180 cuando yo te diga, y tenemos ahí el desfibrilador preparado por si acaso. Como verán, ahí hay algo que me está molestando. Bueno, cuidado Jaime, que vamos a dilatar, 180. Dale. Carlitos está listo, desinflando. Con mucha fuerza, bajalo de a poco y lo apagamos. ¿Qué balón elegiste, Oscar? Es un bal 20. Dejalo en 40. Te pregunto si vos has cambiado últimamente la técnica de predilatación. Viste que pasamos a no dilatar nada. Sí. Predilatar no era peor. Sí. Y te pregunto si vos es un poco más, no sé si es agresivo, pero un poco más gentil en la predilatación con anillos mucho más calcificados. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta el diámetro mínimo, ¿no? O el promedio. Sí. En general no vamos mucho más de 20. Predilatamos, como bien vos decías, a la mayoría ahora, porque ese concepto que teníamos de que sin predilatación íbamos a tener menos stroke, no es así o no ha sido demostrado, así que hemos decidido predilatar a la mayoría y de paso tratar de evitar post-dilataciones. Y además creo yo que se facilita el implante, sobre todo este implante tan alto que estamos haciendo, por ahí obviamente no con esta, que yo no estoy tan familiarizado, pero con la otra. Entonces, creo que si vos no tenés una predilatación es muy difícil posicionarla en ese lugar. Si me dan un segundo le quiero preguntar algo que Cristian me quiere decir algo. Con respecto a la predilatación, yo siempre recomiendo dos tercios del balón aórtico y un tercio ventricular para no tocar tanto el septum y evitar el bloqueo. Cristian, lo que dice es que los balones hay que tratar de dejarlos dos tercios en la aorta y solo un tercio, vení franco, y solo un tercio en el tracto de salida para tratar de no traumatizarlo y no generar bloqueo con la predilatación. Acá tenemos el... Sí, dale. Dale, dale. Normalmente con pórtico. Pórtico es una válvula que tiene una fuerza de expansión un poco menor que el resto. La fuerza de expansión es diferente a la fuerza radial. La fuerza de expansión es la fuerza que hace la válvula dentro del libre system. Eso es porque tiene menos metal y más tejido. Y eso hace que sea mucho más flexible. Anda parado. Porque puede acomodarse al anito, sobre todo si está muy calcificado. Es por eso que el pórtico necesita sí o sí predilatación en todos los casos. Y me parece que especialmente en pórtico, cuando uno tiene mucho más calcio y por esta menor fuerza de expansión, uno tiene que ser un poco más gentil con la predilatación. Bueno, para los que no están familiarizados, acá está el nuevo dispositivo que tiene la rueda, que está bien señalizado para no confundirnos con el otro en el sentido de la rotación. Carlos va a ir liberando lentamente hasta que se libere este botón que es hacia arriba que es el que nos indica que estamos por entrar al punto de no retorno. Acá está la rueda que rota, acá está la flecha que nos indica y acá está el botón que va a subir cuando Carlos esté. Y lo que vamos a tratar de hacer es rotarla un poco. Retirarles un al revés, al revés. La vamos a tratar de rotar así, mirando hacia el otro lado para tratar de dejar orientadas las comisuras. Así que ahora, si ustedes me permiten, yo los dejo a Antonio y a Marcelo comentando mientras yo hago el implante, que es la parte que me tengo que concentrar más. Bueno, dale, perfecto. ¿Qué función vas a utilizar? ¿Vamos a usar el Caps Overlap? Sí, vamos a usar el Caps Overlap. Perfecto. Acá nos cuesta un poquito avanzar. Vamos a empezar el implante por ahí. A mí me parece importante lo que recibo, Oscar, con respecto a la alineación de las cústicas, ¿no? Sí. Fíjate que ahí se me perdió la alineación, así que la vamos a hacer ahí. Tenés ahí, Carlitos, vos la guía a empujar a un cachito. Manténlo ahí. Vos concéntrate en eso, hacemos un test. Jaime, estate atento. Un segundo. Atento a la presión. Bueno, a veces se pierde un poco la orientación y la alineación comisural. Vamos, Carlitos. En este caso, esta válvula, como tiene celdas mucho más grandes, no es tan estricto el tema de la alineación comisural. Tranquilo. El reacceso coronario en esta válvula es más sencillo por ahí que en Evolut, que tiene mucho más metal, como dijo Marcelo. Para un cachito. Así que la alineación está bien mantenerla, pero tampoco es una situación extrema. Ahí están muy bien. La verdad que se la ve en una muy buena posición. Bueno, ahí vamos a ir bien despacito. Sí, tiene mucho menos migración que la válvula anterior. Es decir, que es muy estable. En la medida que empiecen a liberar van a notar que no migras y adelante tanto no vas a tener que hacer tantas correcciones. Lo importante del implante es, como dijo recién Oscar, ir muy lento, muy despacio, una vuelta, esperar 4 o 5 segundos. Esta válvula cuando está abierta un 30% ya comienza a funcionar. Por lo cual las presiones no tendrían que ir y eso le da bastante falta. Ok, dale ahí. Dale, ahora que vamos por rápido. Dale, 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 todo, dale, todo. Ahí le he quitado la tensión. No, no, espera un cachito. Vamos a mirar en oblicuo izquierda. Ahí le sigue corrigiendo el paralaxe, Oscar. Vamos para allá. A 12 y la que yo les había dado. Le hizo stop ya, el delivery. ¿Te hizo stop? ¿Ya llegaste al...? ¿Pero llegó al stop? Sí, ya lo tenemos ahí. Perfecto. Bueno, centralo. Centralo ahí. Vamos a hacer un cachito craneal. A ver. No, 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 no. Menos, 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 menos. Volvé, volvé, volvé. En el centro de la pantalla. Ahí. Vamos a hacer una inyección ahí. Dale, Carlitos. Está muy bien ahí, Oscar. Ahí les gusta, ¿no? Muy buena. Ahí está en 3 o 4 milímetros. Tenés medio triángulo. Esos son 4 milímetros por debajo. Yo creo que estamos bien ahí, ¿no? Ese es el target para esta válvula. Estás muy bien. No sé cómo están de tensión ahí con la cuerda. Ahí le vamos a sacar un poco de tensión. Sí, pero lo ideal es sacar la tensión, pero dejar la cuerda en el apex, no retirarla. Y la válvula está suelta. No estamos ni tirando ni empujando. Está en el centro de la horta, así que yo creo que no debiera pivotear demasiado. Vamos a ir despacio ahí. Ahora hay que ir muy lento. Muy lento. Muy lento en la liberación. Muy lento. Hay que dar una vuelta y contar unos segunditos. Una vuelta y esperamos. Exactamente. Eso hace que el aire no se expanda, vaya expandiéndose y que además la válvula se centre. Recuerden, Oscar, que Pórtico tiene tres fijaciones, ¿no? Tres ojales que van a tener que ver antes de retirar el nose. Ahí Carlitos está tomando ansiolíticos para tratar de ir lento. Esto no es para nosotros, es para gente paciente. Yo ahí estoy tratando de centralizarla un poquito. Hacen test. Estamos bien ahí. Ahí están muy cerca ya de... Sí. Ahí ya están en el punto de no retorno, obviamente, y están muy cerca de... Ahí ya está. Dale todo, rápido, 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 rápido. Muy bien. Hasta el final. Bueno, parece que tenemos uno que está enganchado. Vamos a venir a la oblicua derecha. Yo creo que sí, me parece que hay uno que está... Está dentro del delivery. Acá hay dos maniobras para poder hacer, Tacho. Una es envainar el delivery y eso hace que se libere. Otra es rotar todo el sistema muy despacito, para un lado o para el otro, como un conjunto para liberar. Ahí estoy haciendo esa maniobra. Yo estoy viendo dos ganchitos afuera. El tercero... No lo estoy viendo. Capaz que rotando a la otra oblicua... No, no, está ahí agarrado. Está agarrado. También puedes hacer con la misma maniobra que se hace con Evolut, de rotarlo y empujarlo hacia adelante. Si no, recapturá, Cacho. Recapturá, reenvainá. Le baje la vaina. Lo importante es que la válvula está muy bien, muy fija. No se ha movido absolutamente nada. No, para nada. No. Y ahora... Y ahora rotalo un poquito. No puedo ver bien de acá. Bueno, esto también requiere un poquito de paciencia a veces. A ver, vamos a verla en la otra proyección. Yo creo que está suelto, ¿vos sabés? Ahí está suelto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. A ver si lo podés rotar. Ahí está, ahí está. Está suelto. Ahí se ven los tres. Y ahora te muestro para qué es la curva secundaria que le hacemos a la guía, que es tratar de centralizar el nose cone. Bueno, y ahora Carlitos les va a mostrar. Les va a ver si le mostramos al doctor Faba acá. Sí. Le mostramos cómo la reenvaina. Y mostramos en una cámara las manos. Espera, un cacho. Y en la otra se ve en la pantalla. Carlitos va a apretar esos botones y los retira para atrás. Y ahí se va, dale. Dale todo. Bueno, paramos un segundo ahí. Dame el introductor 14 hasta acá. Franco venía a comprimir. Carlos va a retirar. Sí. Empuja la guía más. ¿Vas a sacar todo el delivery y poner un introductor? Sí, sí. Sí, porque ya lo tenía en la mesa del comienzo. Perfecto. Qué bueno que los recuperamos. Estoy contento con eso. Estaba desesperado, no podía entrar. No sé qué pasaba. Si no, déjenme la amplia. Vamos. O la J, la J. Si no, iban a decir que los invité y los dejé afuera. Sí, sí. Y nos muteaste. A mí, viste Oscar que el sistema, la válvula no se movió. No, para nada. Esto es, en cambio, tremendamente fundamental y nada que ver con el viejo J1. Para los que no están familiarizados, ahí empujamos la guía. No tiramos del pictel. Y ahora, una vez que salió, ya estamos. Ahora, si está el doctor Ganun por ahí, sí. No lo perdimos. Él puede mirar un poquito y nosotros vamos a hacer una inyección y vemos en qué estamos para ver si hay que... Yo, por lo que veo, Cacho, me da la impresión que quedó un poquito sub-expandida, creo. Sí. Capaz que habría que verla en oblico a derecha. Pero tengo la impresión que está un poquito... Uy, el resultado es buenísimo. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. La profundidad de implante, 3-4 milímetros. Lo recomendado, ¿no? Estamos en la hora de parina. ¿Eh? Estamos en la hora de parina. Aguantamos. No, me dice Carlito que estamos en la hora de parina, pero creo que aguantamos porque si no hay que hacer mucho más. Y ella es chiquita, además. Yo no sé si ustedes pueden ver, Marcelo, el monitor de eco. Que yo lo veo acá en los monitores nuestros. ¿El de eco o no lo veo? Porque tenemos que cambiar la configuración de... Tendríamos que sacar el polígrafo y poner el eco. Y eso nos lleva unos segundos. No sé si lo vamos a poder hacer. Si no, con la cámara 1, por ahí pueden mostrar un poquito la pantalla ya. Si le haces un poquito de zoom. La angiografía mostró que no hay nada de leak. Incluso tenés pasada la cuerda y no se ve ningún leak. ¿Y gradiente cuánto te da, Guille? Aparte tenés una diastórica muy buena. Sí. Nos da un gradiente de 18 de medio. Yo creo que quizás le podríamos dar una pos dilatada. Sí. Sí, yo creo que... Y impresiona, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tano. Te parece un poco sub-expandida. Dame un baloncito de 25. Vos tenías acá un perímetro derivado, creo que de 24.8. Una cosa así. Sí. Así que con un balón de 25 estás muy bien. Perfecto. Sin hacer demasiada fuerza, lo dilatamos un poco. Ahí se ve bien el eco. Sí. A ver, mostrarles. Como ven ahí, IAO no tiene nada. Nada, nada. Nada. Pero creo que un poquito de gradiente tiene. 30 de pico. Nos debe dar... 15, 18 de medio, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos el balón de 25? Ahí está. Carlitos está listo acá. Bueno. Te vamos a dar, pero sin exagerar. Yo con un balón de 25, Cacho, no iría muy... Sería muy... Sí, sí, ver que se infle un poco nomás. Sacá la mano, Guilla, así no te irradio. Con el mismo balón que predilatás, con un 20, un 22, con eso es suficiente para lograr la expansión. Vamos a darle ahí. Ahora necesitamos marcapaso 180. Sí. Aquí es fundamental eso, ¿no? Como cualquier otra vez... Sí. Vamos a esperarlo, Carlos. Esperarlo. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale todo, dale todo. Ahí no, ahí más, ahí más. Anda bajando, sí, anda bajando, anda bajando. Anda bajando que no haga estrasístole. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Guardaste eso? Perfecto. Sí, sí, creo que tenemos un resultado bastante diferente. Sí, sí. Sacá el píctel franco. Dale píctel franco. La imagen geográfica. Ahora sí, si lo querés mirarlo, Guilla, a ver qué gradiente tiene. Girale de vuelta el monitor para que lo puedan ver Marcelo y el Tano. Lo que pasa es que en la configuración del OneView o podés poner el polígrafo o podés poner el eco. No salen los seis monitores que tenemos. Ahí se ve el monitor. Y si no te lleva unos... Ahí tiene... ¿Qué tiene? ¿Un metro más o menos por lo que se ve? Esperá que no veo nada. Yo porque me giraron el monitor. Ahora le pregunto. Guillermo, ¿qué velocidad tiene? 20. 20 gradientes de 10 de medio. Vamos a medirlo nosotros. Sácame. ¿Puedes hacer un pullback? ¿Le vas a hacer? Tengo simultáneo. Tienes dos. Qué buena la hemodinamia. ¿La ven ahí? No, es buenísima. Es muy... Es perfecta. Yo no sé. Ahí casi no tenés gradiente, cachotero. No, no. Es... Nada. Dos, tres. ¿Tienes gradiente? Sí. ¿Tienes? Ocho. Sí. Bueno. Ahora le vamos a pedir al guise que se fije que no tenga derrame, que es lo que miramos siempre. Al píctel lo sacamos estirado. Dejamos la guía para cerrar. Pone de frente. Sí, prepárate para revertir, Jaime. En ella, que no tiene estén coronario, podemos revertir para asegurarnos de... ¿Cuál, Cacho, cuál va a ser tu estrategia de antiagregación en esta paciente? La verdad que es una buena pregunta. No lo había pensado, pero en realidad ella podría quedar solo con aspirina. No sé qué opinan ustedes. Ella no tiene... Dame luz acá. Ah, la luz platea mucho. No, no me dé. No me dé. Dame la luz de arriba. La verdad es que si no tiene enfermedad coronaria, estamos habilitados hoy a tratar al paciente solo con aspirina. Paciente sañoso, sin enfermedad coronaria, aspirina sola. Comprimí ahí un poquito. Bueno, tenemos prácticamente cerrado. Creo que va a tener que comprimir un poquito. Saca todo. Comprimí un cachito. Con respecto al follow-up, al seguimiento, Cacho, eco, de control. Sí, dame un baloncito 7. Eso es una muy buena pregunta. La verdad que nosotros no lo hacemos de rutina. Lo que hacemos es eco al mes, a los 6. Y después le hacemos un eco a los 12. Si vemos un incremento de más de 20 milímetros del gradiente, ahí le hacemos una tomografía. Y Carlitos tiene algunos casos que presentó para el AFTRA de SOLAS y que se lo eligieron para publicar en el catheterization, pero eran tan pocos casos que decidimos no porque eran, no sé, tres, cuatro casos o cinco, digamos, de los cuales cuando se anticoagularon, la mayoría de ellos retrogradó, corregime, Carlos, todos. De hecho, en Eslovenia tenemos dos también así. Pero lo interesante de eso es que a los que después de los tres meses revirtió, le quitamos la anticoagulación, en dos de ellos volvió. Uno de ellos acá en Favalor era una Lotus, ¿no? Y el otro era una Evolut, perdón, Carlitos me dice una Zapien acá también, y en Eslovenia una Evolut, en un juez importante, así que mejor que le dije dejarlo anticoagulado antes que terminemos en cana todos en Eslovenia, que va a ser difícil. Mostrame más abajo. Como tiene un poquito de USIN todavía, le hacemos una inflación gentil que tiene dos objetivos. Uno es terminar de cerrar y la otra, que es bastante frecuente, asegurarnos de que el Progline no haya agarrado la guía. Inflada dos o tres. Dos, tres. Y ahí Jaime le hizo la prota para revertir y Carlitos comprime un poquito. Yo creo que lo que queda acá, no sé qué dicen ustedes, medio aburrido, es terminar de cerrar. Yo creo que lo podríamos dar por liquidado acá al caso. Les muestro la presión. Mientras Cristian se quita la ropa, ya se fue. Una vez que me avisen que Cristian está listo, él les va a hacer una presentación que me parece que es muy interesante. Pero mientras tanto, esperamos a eso con comentarios de ustedes. La verdad es que el caso salió perfecto, yo lo felicito a todos. Quedó muy bien, la válvula quedó en una posición parcial. ¿Saben lo que no hicimos? Que lo vamos a hacer ahora, el ortograma final. No, 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 es con sedación. La señora tiene una máscara, pero por razones de protección de datos no le puedo mostrar la cara. Pero no, no está intubada la paciente. Ahora cuando termine de cerrar, aguantemos un poquito más entonces. Total, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 10 menos 5. Sí, pueden aguantar un poquito más. Si esto está cerrado, avanzo y hacemos un ortograma para asegurarnos que me distraje, no lo hice, porque le confío a Guillermo. Guillermo, si está listo, te libero. Pero igual no vas a poder salir, así que tenés que esperar un segundo. Coronel izquierdo ahí. ¿Le damos un inconector? Igual el ortograma que hiciste previo, Cacho. Sí, ya no mostraba nada, pero bueno. Un poco con fines didácticos, me parece que sería bueno hacerlo. Aparte quedó tan linda que está bueno. Este fellow que me da este introductor que no pasa, es alumno de un conocido amigo mío. Pero bueno. ¿Puedo saber de quién? No, yo diría que no, porque en una de esas se enoja y deja de hablar. Ahí está. Ya está. Así que imaginate. Cacho, vos habías usado Pórtico con el Ging One, ¿no? Sí, sí. Con el de Liberty anterior. ¿Qué te pareció? Sí, yo creo que hay una diferencia bastante sustantiva. Me parece mucho más flexible y también te diría mucho más estable. Desinfla. Exactamente. ¿Va? Comprimí un segundo más, Carlos. Me parece mucho, mucho más estable. Absolutamente. No tiene nada de migración cuando empieza a salir, la verdad que... Bueno, ¿para qué? Ahí salió un poco de... Ah, se me rompió el I-Connect. Se rompió el I-Connect. Un poco de aire, ¿no? Sí, y una burbuja también. Creo que tiene que ver con todo. Saca esto. Yo te dije que... ¿De dónde venía? Y claramente lo que vos decís, Cacho, es... Fíjate que vos posicionaste la válvula, no hubo necesidad de... Ahí ves, ahí están dos o tres cosas, Marcelo. Una, bueno, está perfectamente cerrada. Y la otra, abajo, es quizá la dificultad que teníamos con el prolai, que es el calcio, ¿no? Si bien la punción está arriba de esa piedra de calcio, creo que debo haber agarrado la otra que está en el margen derecho del vaso. Y por eso no cerró. Bueno, dame que vamos a hacer el ortograma si terminamos prolijamente. ¿Viste? Mostrame un poquito de arriba, Pipo, sí. Sí. Carlitos comprime un poquito más para asegurarle que todo está bien. Dale. Estas son las cosas que hay que tener cuidado cuando uno es en vivo, por ahí se olvida hacer algo, ¿no? Pone... Pone 20 a 15. Antonio, ¿cuál es la calidad del video que están viendo? Es buena, es buena, sí, se ve todo perfecto, sí. Tienes que ir a la proyección que es de trabajo, que era 18, sí, dale, 14, 15, 17, ahí está bien, está bien. Dale, 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 dale. Ahí, ahí, y sacale derecha que la tenés en 24. Pipo anda mal de los lentes, vamos a hacer una colecta. No, no, pero ahí estás en 13, Pipo, ¿estás viendo los números? Pone 18. A la tarde hacemos una colecta para lentes. Listo. Ponele zoom, ponle un poquito de zoom, así la vemos bien. Ah, ahí está, genial. Ahí está muy bien, está bien alineada, está muy bien. Bueno, creo que quedó perfecta. Excelente. Y aparte, te quiero decir otra cosa, fíjate que está bien alineada las cúspides, mirá la coronaria izquierda, cómo se ve la cúspide de la valva que está enfrentando al tronco. Perfecto. Exactamente. Este es el caso Overlap, ¿no? Exacto. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a parar acá y vamos a dejar de compartir nosotros. Acuérdense que tarda siempre unos segundos hasta que agarra la, compartir la pantalla a Cristian, que les va a hacer la presentación teórica. Acá, como ven, no sangra nada, yo le hago un punto ahora y terminamos. Muy bien, te felicito, Oscar, y a todo el grupo. Bueno, gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.